Cholauro que hacemos el día de hoy por acá, cual es la faina el día de hoy? Ahorita nos encontramos aquí haciendo tamales y pelando pollos en este momento en la familia cual es el proceso para pelar los pollos o para desplumarlos? aquí primero los pasamos en un bote con agua caliente y después comenzamos a proceder con las propias manos y este es su otro ayudante? Ese es mi nieto, el estrella el más gallo levante cara, mire para la cámara que la gente lo observe trabajando joven Cuanto tiempo se lleva para pelar un pollo tío Lauro? yo pienso que unos un minuto digo un minuto treinta segundos por ahí y de ahí hacia donde lo distribuye? a las tiendas ahí lo estamos repartiendo ahí con los amigos y aquí el que viene pues se le venden un par de libros también en este momento pues procedemos a hacer una entrega como de un quintal más o menos estamos matando más o menos unos veinte pollos ahí tenemos gente trabajando allá y amigos que me van a necesitar acá la vida tengo un medio de unos empleados gracias me